Bajo la indicación directa del alcalde de retirar la tierra que obstruye el correcto circulamiento vehicular por la pasada temporada de lluvias, además de mostrar una ciudad sucia, la dirección de Imagen Urbana registra mucho trabajo para cambiar el aspecto desarreglado de Nogales. Nosotros, Imagen Urbana, si vamos a ser responsables de la parte sur de Nogales. Nos decía el director de servicios públicos que consideraba que la parte sur estaba más sucia y que él no traía tanta gente, bueno, nosotros no traemos más gente que ellos, pero sin embargo nosotros nos dimos a la tarea y nos trazamos el reto de limpiar lo que es la parte sur de Nogales. Junto a las labores de barrido de calles se entregan volantes en las diferentes colonias del Reglamento de Servicios Públicos, con el propósito de lograr que la comunidad participe en mantener limpio el frente de sus casas y negocios. Ninguna autoridad hemos podido hacer que la comunidad participe. Yo creo que es muy claro y muy importante que la comunidad debe participar y tan importante que hay un reglamento que es el reglamento para el Servicio Público de Limpia de Nogales en el cual obliga, en su artículo 54, obliga a todos los habitantes del municipio de Nogales a contribuir con la limpieza. Urge en Nogales la conciencia de la limpieza, dice el director de Imagen Urbana, quien considera necesario hacer valer el reglamento de esta dependencia, aplicando las multas correspondientes para controlar a aquellos infractores. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.